Ernesto Sanz, ¿cómo se prepara UNEM para un nuevo relanzamiento en diciembre? Bueno, exactamente el 18 de diciembre vamos a presentar nuestro programa de gobierno y nos preparamos con mucho entusiasmo porque, más allá de cualquier diferencia de tipo personal que pueda haber entre los miembros o que pueda haber habido en estos días, lo que a nosotros nos une, por eso el nombre, es un programa común. Nosotros tenemos la misma visión de la Argentina que viene. Nosotros creemos que la Argentina que viene tiene que ser una Argentina sustentada en valores, tiene que ser una Argentina que recupere su federalismo. Hoy el 76% de los recursos se los está quedando la nación y solo distribuye el 24. Una Argentina sin corrupción, por eso pretendemos crear la CONADEP de la corrupción como una herramienta para investigar y para juzgar todos los delitos de corrupción. Una Argentina que sea capaz de darse cuenta que el narcotráfico ya está, está adentro. Y está haciendo estragos. Y entonces creemos que desde el gobierno nacional hay que armar un programa nacional de combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Una Argentina que tiene que volver a recomponer su esquema productivo. Hemos dependido tanto de la soja en estos años que nos olvidamos de las economías regionales. Y entonces nuestras economías regionales, acá la de Tucumán, la del NOA, la del NEA, la del Cuyo, que es mi región, la de la Patagonia, ha estado olvidada porque la plata de la soja ha permitido que todo lo demás lo metiéramos debajo de la alfombra. Eso es parte de un programa de gobierno. Y eso es lo que nos une y eso es lo que también nos va a permitir, porque acá el desafío es mayor que unen, quiero dejárselo bien en claro, nos va a permitir ir a buscar acuerdos con otros sectores, acuerdos de gobernabilidad. Un acuerdo de gobernabilidad significa que aquellos partidos o frentes que realmente queremos darle a la Argentina una alternativa diferente a la del kirchnerismo, nos pongamos de acuerdo en ese programa y además firmemos un compromiso de que gane quien gane con nuestros legisladores nacionales que vamos a tener a partir del año que viene, y en esto el radicalismo pone mucho en juego porque vamos a tener más de 70 legisladores nacionales, con esos legisladores nacionales conformar las mayorías parlamentarias para llevar a la práctica ese programa que hemos acordado. Partidos que componen el frente que lidera José Cano como candidato a gobernador son más que los de UNED y me parece muy bien, me parece extraordinario. Mire, el liderazgo de Cano que cada día se va sustentando más y cada día se va afianzando más ha logrado generar una idea de amplitud, de generosidad y de expectativa tan fuerte que yo estoy seguro que los tucumanos el año que viene van a recuperar algo que es fundamental que es la alternancia. En democracia no es bueno que siempre ganen los mismos y que siempre gobiernen los mismos. Entonces el año que viene en Tucumán va a haber competencia y muy probablemente haya alternancia. Yo creo que el próximo gobernador de Tucumán va a ser José Cano. Nosotros desde la oposición no vamos a hacer nada que alimente o que fomente ninguna crisis social, al contrario. Lo que pasa es que el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales, bueno, miran para otro lado. A ver, el gobierno nacional podría descomprimir muchas de las cuestiones económicas si revisara el tema del impuesto a las ganancias de los sueldos. No puede ser que hoy los trabajadores estén pagando el nivel de impuesto a las ganancias que estén pagando, porque además la inflación les va comiendo el sueldo. No puede ser que los jubilados, el 70% de los jubilados estén debajo de la mínima. Entonces esto genera conflictividad social, genera mal humor social. Bueno, nosotros podemos pedir toda la calma y toda la tranquilidad, pero el gobierno tiene que hacer lo suyo. Mire, es verdad que en el fondo hay un problema social y que algún componente de la inseguridad tiene que ver con la marginalidad, con la pobreza. Pero no es toda la explicación. En la Argentina hay bandas de delincuentes organizados. En la Argentina hay un crimen organizado. Hay lavado de dinero, hay droga, hay muchos poderosos o grupos poderosos que lucran con la inseguridad. En el fútbol las barras bravas están asociadas al crimen, a la violencia, a la inseguridad, al delito y a la droga. Y eso la política tiene también una parte de culpa. Hay un cóctel explosivo entre droga, barra brava y delito muy complicado. Y frente a eso el Estado no puede permanecer impasivo. El Estado tiene que tener herramientas para detectar el crimen organizado, los sistemas de inteligencia. Acá en Tucumán los sistemas de inteligencia y las fuerzas de seguridad se dedican a ver qué hace Cano todos los días, en vez de ver qué hacen los narcotraficantes. Los sistemas de seguridad se fijan a ver qué hacen los legisladores opositores, los empresarios opositores, los periodistas independientes o los jueces independientes. Lo que pasa en Tucumán también pasa en la nación. Miren, el gobierno nacional tiene seis sistemas de inteligencia, seis. Cuatro de las fuerzas de seguridad nacionales, la Gendarmería, Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La CIDE, que es el sistema de inteligencia del Estado, y el Ejército con Milani a la cabeza, que desde que Milani es el jefe del Ejército y es de inteligencia, usa la inteligencia para esto. Con los seis sistemas de inteligencia no pueden detectar dónde están los narcotraficantes, dónde está el lavado de dinero, dónde está. ¿Sabe por qué? Porque se dedican a espiarnos a nosotros. Todos nosotros, los legisladores nacionales, tenemos los teléfonos pinchados, los de la oposición, pero hace ocho años, en el caso mío de que yo era presidente del Comité Nacional, tenemos claro que es así, nos vigilan, tenemos claro que viven de eso los sistemas de inteligencia, de pasarle informe al gobierno. Pero es tan burdo, tan burdo, que bueno, yo siempre espero que algún día prime la racionalidad y se den cuenta de que lo que tienen que hacer es hacer inteligencia para evitar el crimen, para evitar el delito, para evitar la droga, para evitar el avance de esas bandas. Pero bueno, creo que ya a esta altura, a verdad les digo, estamos a un año de la elección general. Yo ya no espero más nada del gobierno nacional. Yo creo que todo lo bueno y lo malo ya lo hizo. La historia lo juzgará. Lo que espero es que no sigan haciendo daño y que en esta transición puedan dejar una Argentina un poco más arreglada.